Polacos. ¿Por qué quiere jugar con polacos? Díganme. Hubiera cambiado de Sibi mejor. Mejor hubiera cambiado de Sibi. Creo que no es la partida para jugar con Gemérez acá. Creo que no es la partida para jugar con Gemérez. ¿Por qué eligió polaco? El otro tiene borgoñón, inglés, portugués y Gemérez también. Bueno, vamos a ver qué hacen. ¿Por qué eligió polaco? Polaco de punta. ¿Por qué elegir polaco de punta? ¿Qué tienen los polacos? No entiendo. ¿Qué tienen los polacos de punta, tío? ¿Qué tienen los polacos de punta, tío? El celeste. ¡Hala verga! ¿Qué tienen celeste, polacos? ¡Borgoñones! ¡Pero borgoñón de pocket! ¡Vas a jugar fase imperial! ¡No me jodas, tío! ¡Vete de punta! ¿Para qué quieres jugar...? A ver, ¿quieres jugar fase imperial? ¿Quieres jugar fase imperial de pocket? Con los borgoñones, ¿no? ¿O no? Claro, con los borgoñones. ¿Pero para qué quieres jugar de pocket? ¿De pocket fase imperial? No, pues estás muy lejos, tío. A no ser que vaya a jugar caballería. Vamos a ver, va a estar interesante lo que quiera hacer el... Va a estar interesante lo que quiera hacer el celeste, ¿eh? Mala suerte que no voy a tener el mercado para poder ver. Pero voy a ir a scowtear, creo. Igual este... Igual este... Bueno, si juega caballería no está mal que sea pocket. ¿Dónde está el otro? ¿O el otro cerdo? Claro, si va a jugar de caballería no está mal que juegue de pocket. Sale jinetes. Es más rápido. Pero los borgoñones... Yo los conozco... Bueno, yo que... Yo he hecho fase imperial con los borgoñones. Y lo mejor que... Y una buena estrategia es... Artillero manual. Es artillero manual. Con... Con cañones. Vamos a ver qué tal fase imperial hace el amigo este. Ojalá que lo haga bien, obviamente. Ojalá, obviamente, que lo haga bien. Que le vaya bien. Porque si no... Perdemos todos. Bueno, perdemos todos no. Pierdo yo. Pierdo yo y mis aliados. O mis aliados y yo. Ahora, lo que yo no sé es... ¿Me hago un... Fast boom? ¿Me hago un... Un boom con tres centros urbanos? Me gustaría hacerme con tres centros urbanos. No sé, no sé. No sé. Oye. Y el green me ha salido a mí, ¿no? Ahora que lo veo... Uy, mira, sí. Voy, voy, voy. El azul es... Mongul. Ah, sí. No, voy a hacer un boom así. Voy a hacer un boom... Voy a hacer un boom duro. Un boom de... De tres centros urbanos. Sí, tengo que hacer eso. A ver, debe ser con veintisiete o veintiocho de población. Creo que lo voy a hacer con veinti... De veintiocho de población sale bien. Pero... A ver, hay cuatro ciervos. Creo que con veintiséis puede salir bien. Creo que con veintiséis sería suficiente. Sí, creo que sí. Creo que con veintiséis sería suficiente. Generalmente debería hacerlo de veintiocho, pero... Como hay cuatro ciervos... A ver, acá hay cuatro... Vamos a meter un boom así de puta madre. Un boom bien duro. Un boom... Como le gusta... A tú ya sabes quién. Un boom... Un boom... Como le gusta... Ya sabes a quién. Está que pendejo este se pasó. Pégale ahí, pues. ¡Pégale ahí, pues! Se pasó este huevón, ¿no? Mira, tengo mucha comida ya. Mira la cantidad de comida que tengo. Madre mía. Ahí la he pifiado también un poco. Está ahí la he pifiado un poco, ¿ah? ¿Qué hace el azul ahí? Trayéndome a mi... El enemigo encima, tío. Pero está loco. ¿Qué hace el azul ahí? Dígame a alguien. ¿Qué hace el azul ahí? Me trae al adversario, tío. Menudo pendejo, man. En serio, ¿eh? ¿Me lo trae a mi adversario? Me lo trae ahí. ¿Está loco? Quiero ver lo que hace mi punta. Bueno, vamos a explorar mejor para el pocket. Y luego ya para el punta. La cantidad de madera. Vamos a meter un boom de puta madre. Acá y acá tiene que haber un centro urbano. Otro más atrás. Acá tiene que haber uno sí o sí. Para bloquear el paso. Para bloquear el paso sí o sí. A ver. ¡Ay, ay, ay! Mira la cantidad de madera que tengo. Era... Era mejor para ir con 26 aldeanos nomás. Estoy haciendo mucho. Estoy haciendo más... He hecho más aldeanos por las puras. Era 20... Era 20... Era 28 nomás. 26. Era 26 aldeanos nomás, tío. Por las huevas estoy hecho todo eso. A ver, el borgoñón y este es el inglés. Este va a boomear. Claro, este es el inglés. Este... Este... No sé qué marca ahí. Acá está el drooping. Gracias. ¡Ay, no! ¡Le traje el! ¡No! ¡Le traje el! ¡Ah, la mierda! ¡Qué imbécil! ¡Le traje el! ¡Ah, la mierda, tío! ¡Le traje el! ¡El Skull! ¡Lo traje a que vea! ¡I'm sorry! ¡Qué heal, tío! ¡Eso sí es heal, ah! No te preocupes, amigo. Igual no. Igual. Tu estrategia va a funcionar al 100%. No pasa nada, hombre. No pasa nada. Igual tu estrategia va a funcionar, pero al 1000%. Ya lo verás. Ya lo verás. Ya lo verás. Bueno, ahí, ahí. Yo quería ver el... Yo quería ver cómo hace... ¿Cómo se llama? Ahí te voy a colocar el mercado, porque quiero ver qué es lo que va a hacer el... El borgoñón. Quiero ver qué hace el borgoñón. Quiero aprender qué hace el borgoñón. La cantidad de madera que me vas a hablar acá también es realmente muy buena. Bueno, y ahorita ya nos vamos a Imperial. Ya nos vamos a Imperial. Este que venga acá. Este que venga acá. A ver. ¿Qué? El celeste dijo que iba a fase Imperial. ¿O me he equivocado? ¿O me he equivocado? ¿Cómo es? Te juro que yo leí que el celeste siga a fase Imperial. Te juro que yo leí que el celeste siga a fase Imperial. De surprise PS4. Ahí. Lo respeto. Los conditioners. 2. El personal precisas states de SxK, Tal a-b zero. 4. Dame. Pierson. survive. Por si acá. Ahora necesito más comida. Vamos a meter más comida. ¡No! Este le dijo que iba a fase imperial. Y ahora dice que recién está subiendo. No lo entiendo. Este le dijo que ya se iba a fase imperial hace rato. Y ahora recién está subiendo. ¿Cómo es eso? Necesito más madera. ¡Ay, ay, ay! ¡Uy! Este le está haciendo linda. Ya ganó él ya sin ayuda de mí. Sin mi ayuda ya ganó el tipo este. ¡Ay, ay! Gracias. Listo. Oye. Oye, pero eso ya fue, ya. El rojo ya está avanzadísimo, tío. El rojo ya está avanzadísimo. El rojo ya está avanzado. Ah, ya vino, claro, claro. Ya viene el otro, ya fastidiado. No, pero me va a ver, Petit. Ya me vio, ya me vio. Ya me vio. Ya me vio. Ya me vio. Qué pendejada. Esa queda, este, borgoño. Como suena horrible esto. Con un monje no va a ser mucho, pero el rojo ya tiró GG. La maría esta niña se fue. Ah, su tanto quilombo para esto, tío. Y el otro lado también lo perdieron o no? El otro lado más bien lo va a ganar. El violeta lo va a ganar. Llegó el lechero, dice. Vea, pa' que los insultos, tío. Vea, por las puras. Vea, la maría se está moviendo, pero ya se retiró. Qué extraño. Mira, me había olvidado de esto. Qué imbécil. El amarillo, el violeta sigue jugando, tío. P NBA. Lo vamos a ver. ¿Qué pasa? Parece que algo ha habido Entre el lechero Y mi punta Porque esta que lo insulta Seguramente han jugado juntos Y Lo ha estado jodiendo O es un tipo que está loco y tóxico ¿Te gusta duro? Está molesto Tío con el Con el muchacho Con el violeta ¿Por qué está tan molesto Con el violeta? Mira que había Ahí había unidades Ahora Si está así No creo que se va a retirar Si está así No creo que se va a retirar Ahora pues No se va a retirar el tipo El tipo no se va a retirar A ver ¿Qué pasó? 2-0 Va ganando alianza Quizás por el medio del mapa Quizás por el medio del mapa No se va a retirar el tipo de agua No se va a retirar el tipo de agua ¿Qué tienen ahí en contra del tipo este? ¿Qué tienen ahí en contra del tipo este? El azul lo insulta rico El azul lo insulta rico ¿Qué tiene ahí en contra del tipo este? No se va a retirar el tipo este?